Se me hace que Peña Nieto va a tener que salir a pedir perdón otra vez porque The Guardian está publicando una información que cuando menos se presta a muchas sospechas. Resulta que La Gaviota vive, bueno utiliza un lujoso departamento en Miami, Florida que es propiedad de una empresa, Grupo Pierdant. Esta empresa ha concursado en las licitaciones para contratos con el gobierno de México. La propiedad se encuentra en una de las zonas más lujosas de Miami, cuenta con alberca, cancha de tenis, mayordomo y tiene un valor aproximado de 2.5 millones de dólares. Dice The Guardian que Grupo Pierdant tiene intereses comerciales en México y en Estados Unidos y está buscando contratos para desarrollar puertos en el país. Lo que dice la publicación de The Guardian es que La Gaviota reveló en el año 2014 que ella era propietaria desde el año 2005 de un departamento en Miami en el que vivió durante un año con sus gaviotitas. Para la compra de este departamento, La Gaviota creó una empresa llamada Unit 304 Otto, de la que ella es la única dueña y directora y que fungió como dueña legal del inmueble. En el año 2009, Grupo Pierdant compró el departamento 404 en la Torre Océano 1 y desde entonces el contratista ha permitido a La Gaviota utilizar el inmueble. Cabe resaltar que este departamento al que hace referencia la investigación es distinto al identificado con el número 304 donde supuestamente sería propietaria La Gaviota. Pero resulta que se dieron a la tarea los de The Guardian de investigar y The Guardian señala que ambos departamentos comparten el mismo número telefónico. El diario llamó y contestó una empleada que dijo llamarse María y dijo además que la correspondencia a Angélica Rivera podía ser enviada a cualquiera de los dos departamentos, al del número 304 o al del número 404. Todas las cuentas, según lo que dice el periódico inglés, todas las cuentas del departamento que ocupa La Gaviota desde el año 2009 corren a cargo del Grupo Pierdant, ellos pagan impuestos y todo. El nexo entre los dos, el de Angélica Rivera y el del Grupo Pierdant es motivo de preocupación porque una de las otras empresas del hombre de negocios, dueño de esta empresa, Ricardo Pierdant, está reportada como uno de los competidores para los contratos del gobierno para desarrollar los puertos marítimos en México. Este tipo quiere ganar licitaciones de puertos y trenes rápidos de pasajeros en México. No se ha especificado si durante los años en que La Gaviota compró ese departamento en Miami y después el grupo este adquiere el suyo allí y le paga las cuentas. Hubo licitaciones en el año 2009 que favorecieran a este individuo, a este grupo empresarial cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Cuando menos es para investigarse y pues ya teniendo el antecedente de la Casa Blanca pues todo suena a que esta es una nueva prestación que le está haciendo el empresario a La Gaviota para que no pague ella rentas ni nada de eso, ni impuestos ni nada y que cuando vaya a Miami se sienta cómodamente alojada en este departamento de lujo. A lo mejor a favor de prestaciones recíprocas y en este caso que el gobierno del títere le haga el favorcito de regalarle contratos. Muy interesante el tema.